Para el 2017 tenemos varios retos. El primero de ellos es hacer que todos los ciudadanos hagan sus trámites y servicios en línea a través de los canales digitales. Esto lo vamos a lograr a través del cambio de la imagen y del nombre del CIVIRTUAL, de manera que sea más conectado con los ciudadanos y de fácil acceso. El segundo de ellos, los portales territoriales. Los portales territoriales dejarán de ser portales informativos y se convertirán en portales transaccionales que estén conectados con el ciudadano y también de fácil acceso para ellos. Comúnmente el ciudadano se pierde a la hora de realizar uso del portal territorial. En el 2017 los colombianos no haremos más filas, gracias a que todos los trámites de libreta militar, copia del registro civil, la afiliación a la seguridad social y el registro sanitario se podrá realizar a través de los canales digitales. Los colombianos podrán pagar y liquidar todos sus impuestos territoriales a través de los canales transaccionales desde cualquier lugar. Y finalmente tendrán la carpeta ciudadana más de 300.000 ciudadanos, donde tendrán toda la información de su relación con el estado en un solo lugar. Para esto esperamos contar con el apoyo de todas las entidades del estado, para que los ciudadanos puedan tener una mejor relación con el estado a través del uso de la tecnología.